Temprano Cuidando que sus maestros y sus compañeros no puedan ver El nombre de sus amores que con colores pintó en el cuaderno aquel Y aunque ella no sabe nada y está enamorada de él A ella no le importa nada y está enamorada de él Vive con él, juega con él, sueña con él, pues está enamorada de él Y aunque ella está muy chiquilla, su corazoncito sabe querer Y cuando llega a la escuela, antes que su silla, lo busca él Y es una linda chiquilla que juega y estudia pensando en él Y todo lo que ha estudiado se le ha olvidado y tampoco quiere comer Y aunque ella no sabe nada y está enamorada de él A ella no le importa nada y está enamorada de él Vive con él, juega con él, sueña con él, pues está enamorada de él Y aunque ella está muy chiquilla, su corazoncito sabe querer Y cuando llega a la escuela, antes que su silla, lo busca él Y es una linda plebita que juega y estudia pensando en él Y todo lo que ha estudiado se le ha olvidado y tampoco quiere comer Y aunque ella no sabe nada y está enamorada de él A ella no le importa nada y está enamorada de él Vive con él, juega con él, sueña con él, pues está enamorada de él Y aunque ella no sabe nada y está enamorada de él Gracias.